Música Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia Si el ejército conciencia y en acción te modifica Este mundo se complica y rellene de tu acción Entre poema y canción que tratan de buena gana La agiterapia tensada para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más Que tal mis amigos de Agiterapia, Walter Rivera directamente desde Ponce, Puerto Rico Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante Tiene que ver con el chocolate, tiene que ver con el amor, tiene que ver con coco Vamos a comenzar por hacer saber que los amantes del chocolate El chocolate oscuro Viven más felices que aquellos que no consumen tal chocolate Ese chocolate oscuro viene de un cacao muy especial Es el cacao regular pero generalmente la forma que se produce De una pureza tal que hace que ese chocolate oscuro sea potente en base a nutrientes Y vamos a tocar ese tema más tardecito Pero quiero hacerle el gelato De amor De chocolate Y Don Coco Historia de amor De la hoy señora chocolate Y Don Coco Bajo las palmeras de una playa puertorriqueña Chocolate Meditaba en fortalecer su visión de la vida Esta bella dama Chocolate De nombre Chocolate Buscaba inspiración en las playas de Puerto Rico Lo hacía mirando al horizonte azul Allá entre el cielo y el mar Visualizando alternativamente su futuro con propósito definido No castillos en el aire De ahí que el tema es de soñador a científico Sabe usted que un soñador es una persona que tiene muchas ideas Ideas tremendas Ideas realmente de validez Pero que nunca las llega a realizar Se queda en el camino Las ideas se quedan en el camino Y nunca se logran Sin embargo La persona que es científico De soñador a científico Científico es la persona que también Es creativo Tiene ideas Ideas maravillosas Pero que establece un proceso Específico Determinado Para llevar a cabo esas ideas Miss Chocolate Quería dejarle ser soñadora Y convertirse en científico Tener la capacidad De realizar sus sueños Pero que ella quería establecer su visión en la vida ¿Cuál es el propósito de ella en la vida? Quería tenerlo bien claro Y estaba meditando Por semanas En esta búsqueda Chocolate comprendió Que una vez Clarificaba su visión Solo tenía que mudarse Mentalmente A su visualización Y esta se habrá de realizar Sabía que Es fe y propósito Dentro del marco imaginativo Lo que convierte Al soñador En científico Y estaba decidida A lograrlo Las formas en que Chocolate inspira El amor Son innumerables El contraste de cielo Mar Sol Arena Y palmeras Bajo la brisa tropical Produjo Esa magia Que lleva Al amor Así que ya visualizan A esta hermosa Morena En una playa De Puerto Rico Bajo una palma Con su Silla Toalla Gafas Libreta de apuntes Y esta meditando Tomando el sol Y Entre tanta palmera Viento Mar Cielo Playa Olas Sonido Brisa Una calma Y paciencia Entre células Y células De su cuerpo Completamente Propensa A escuchar A abrirse A un nuevo mundo De amor Conozcamos a Coco Crudo Y orgánico Este individuo Bajo en azúcar Pero bien rodeado Del néctar De las flores De sus palmas El aceite de Coco Lo baña Baña su cuerpo Blanco y orgánico Mientras se mecía En lo alto De la palma Para el sol tropical De Puerto Rico Esa es la vida Natural Y orgánica De Coco En una palmera En Puerto Rico En una playa Bajo esa brisa Tropical Bajo ese sol Y con esa ambientación De arena Cielo Y mar La vida De chocolate Y coco Chocolate En ese ambiente En esa ambientación Ella iba todos los días A esa área De esa playa Y Ponía su toalla Y se acomodaba Y se acomodaba Recostaba Un lugar tranquilo Silencioso Solamente el sonido De las olas El baile Viene de las olas El viento El mesel de las palmas Y en ese ambiente Conoció a Coco Coco Ahí arriba En la palma Veía Todos los días Cuando Chocolate Llegaba A la playa Con ese Vaivén De su cuerpo Caminando Por la veredita Hasta llegar A la palma Donde estaba Coco Era emocionante Disfrutar Horas Con esa belleza Allí A los pies De su palma Ya en la tarde A veces Quizás Dos o tres horas Partía Chocolate Se retiraba Pero quedaba Emocionado Coco Porque sabía Que Ella Jerezaba Al otro día Y era Una Belleza Soñar Con chocolate Mientras dormía Este amor Platónico Fue creciendo Hasta el momento En que ya Coco Maduro Ya ha crecido El amor Dentro de él Decidió Tirarse De la palma Y caer A los pies De chocolate Y así lo hizo Un día A la mañana Cuando llegaba Chocolate Con su vaivén Puso la toalla Puso un sillón Reclinable Que tiene ella Y antes Que se pusiese Las gafas Antes de que Ella se recostara Coco Cayó A sus pies Chocolate Lo observó Lo miró Allá A sus pies Tierno Maduro Grande Poderoso Lo levantó Lo tomó Lo movió Sintió Que estaba fresco Que tenía Estaba lleno De agua Y pensó Chocolate Esta es Parte De mi visión Yo he estado Pensando Tanto Estos días En cuál Es mi propósito En la vida Y me ha caído De esta palma La alternativa La respuesta A este Pensamiento Profundo De mi futuro De mi visión En la vida Así que ese día Rápidamente Recogió todo Chocolate Recogió todo Y se llevó a Coco Para La ciudad Lo puso Una vez Llegó a la casa Lo puso En Una Mesa Se sentó En la mesa Y empezó A conversar Con Coco Vio Que las cualidades De Coco Eran Tan parecidas A las de ella Pero Algo Diferentes Realmente Se podían Complementar Y crear Algo De mucho Más Valor Para el mundo Esa noche A las 10 de la noche Terminaron de conversar Luego de horas De analizarse De conversar De compartir Realmente Sin ninguna agenda En la mente Sino otra Que compartir Los conocimientos De la vida De cada uno Esa noche Coco Se retiró A dormir Ella Se retiró A dormir Y en la mañana Surgió Algo increíble Ya que Chocolate Estaba acostumbrada A salir a la playa A meditar Ese día Luego de un Sueño Profundo Donde la mente En meditación Fue creando Nuevas Se levantó Y fue directamente Donde estaba Coco Al conversar Y decirle Coco estaba callado Con una mirada Profunda A sus ojos Quería decirle Tanto Pero quería Escucharla A ella Primero Chocolate Con una sonrisa Le dice Tú eres Mi visión Coco Toma conciencia De que esto Se puede convertir En una realidad Su sueño De tener A esa Morena Preciosa A Chocolate De quien estaba Enamorado Desde el primer día Que la vio Caminando en la playa Coco Pone sus rodillas En el piso Frente a Chocolate Y le dice Chocolate Yo te amo Te quieres Casar conmigo La sonrisa De Chocolate Inspiró su corazón Porque veía Venir Un sí Otra sonrisa De Chocolate Le dice Con la cabeza Sí La vida De Chocolate Y Coco Chocolate y Coco Se enamoraron En Puerto Rico Coco la visualizó Como su esposa Sacrificó Sacrificó Su comodidad Y se lanzó En pos De su sueño No había Alternativa De regresar A su comodidad Anterior De vuelta Allá a la palma No dudó Y tomó acción Bueno Y por qué No habrían De hacerlo Por qué No enamorarse Era una pareja Perfecta Chocolate Y Coco Son orgánicos Irresistibles Ambos Y de una calidad Natural Resaltada En armoniosa Complejidad Porque cada cual Es complejo Profundamente complejo La relación Se basó En un Mutuo Entendimiento Con una visión